Toshiba, Sony y Samsung han perdido su batalla judicial contra una multa de un cártel de la Unión Europea impuesta hace siete años por colusión en licitaciones de adquisición de unidades de disco óptimo. La Comisión Europea en 2015 multó a cinco empresas con 116 millones de euros. La libra esterlina ha caído bruscamente después de que el Banco de Inglaterra elevara las tasas de interés en 25 puntos básicos, confundiendo las previsiones de algunos participantes de un aumento mayor para combatir la inflación galopante. El dólar canadiense se ha debilitado frente a su contraparte estadounidense a causa de la caída del precio del petróleo y el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales de todo el mundo, lo que ha aumentado las preocupaciones de los inversionistas de que una política monetaria más estricta podría descarrilar el crecimiento económico. El par dólar-yen se sumergió 1,4% en la última sesión. El ROC indica una oportunidad de vender. El par bitcoin-dólar se sumergió 7,1% en la última sesión. Las estocásticas indican un mercado de sobreventa. El oro ganó 0,8% frente al dólar en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de vender. El par petróleo-dólar ganó 0,7% en la última sesión después de subir al máximo de 1,2% durante la sesión. El oscilador definitivo indica una oportunidad de comprar. La decisión de tasa de interés del BOG de Japón se publicará a las 3 GMT. La utilización de la capacidad de los Estados Unidos a las 13,15 GMT. La producción industrial de los Estados Unidos a las 13,15 GMT. La reunión ECOFIN de la Unión Económica y Monetaria se publicará a las 7 GMT. La declaración de política monetaria del BOG de Japón a las 3 GMT. Las posiciones netas CFTC-GBPNC del Reino Unido a las 19,30 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Gracias por ver el video.